¿Qué es la histerectomía? La histerectomía debe ser el procedimiento ginecológico más realizado. La histerectomía consiste en quitar el útero de la mujer. Las indicaciones para hacer una histerectomía pueden ser o bien por patologías benignas como los fibromas o bien patologías malignas como el cáncer de endometrio o el cáncer de cuello y de útero. La utilización de la cirugía robótica se ha extendido mucho y hoy todas las patologías ginecológicas pueden tratarse con el robot da Vinci. El robot da Vinci nos permite llevar al campo de la mínima invasión cirugías que por su dificultad o por su complejidad antes las hacíamos por cirugía abierta. Las ventajas de la cirugía robótica para realizar una histerectomía van a consistir en que el paciente va a tener menos dolor posoperatorio, menor sangrado intraquirúrgico, una recuperación mucho más rápida, menos días de hospitalización y por supuesto una reinserción social y laboral mucho más pronta. Gracias. 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 Gracias.